Mi nombre es Nicole Cruz y tengo 13 años de edad. Estoy participando en el evento de Fashion Model RD 2019, el cual es un evento donde reconocemos el talento de las culturas modelos dominicanas. Dándoles la oportunidad de triunfar en el mundo del modelaje. Yo escolí los premios Fashion Talk Model RD 2019 porque modelar es algo que yo amo desde pequeña y me gusta superarme cada día más, tanto en lo personal como en lo profesional. Yo espero que sigan volviendo modelos tanto nacionales como internacionales, ya que World Tent Creativo y Queens Academy se unen para que todo esto sea posible. El objetivo de estos premios es apreciar y valorar el talento de las culturas modelos dominicanas. Este concurso ayudará a la new face y a la profesional a hacerse más reconocida. Este concurso en lo personal me va a ayudar a desarrollar mis habilidades como modelo.